Malhechores robaron una planta de energía eléctrica que era usada en el estadio olímpico cuyos pillos hasta los alambres de conexiones de la misma se llevaron En torno al caso el dirigente deportivo Danny William ofreció detalle del acto delictivo Me llevo la noticia de que una planta que estaba amarrada ahí con cadena fue sustraída Yo supongo que ya se están haciendo las investigaciones del lugar porque aquí amanecen tres serenos y esos tres serenos ahora mismo están siendo investigados Estos tígeres cargan hasta con los hierros de la cárcel, están que no perdonan, continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!